Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender diferentes herramientas del módulo Draft y ya son las últimas que veremos del módulo Draft en esta temporada. Vamos a comenzar con la herramienta de Offset, aquí tengo un pentágono, pero esto lo podría aplicar a cualquier figura hecha en Draft, con una multilínea o cualquier otra figura. Seleccionamos este pentágono y si le damos a la herramienta de Offset, esto lo que nos permite es agrandar una determinada distancia esta figura o hacerla más pequeña. En este caso vamos a hacerla un poquito más pequeña y fijaros que el original me desaparece y solo se me ha quedado el pequeño. Si lo que queremos es que se mantenga las dos, pues al realizar la operación de Offset, hacemos una copia, activamos aquí la copia y ahora agrandamos y se nos permanece el original y la nueva copia, que la nueva copia nos ha salido, la cara la tiene activada, que es lo que tienen por defecto cuando se crean objetos en Draft y ahora lo quitamos, la ponemos a False para que se vea solo el perímetro. También podemos agrandar y en los vértices donde se juntan las aristas, si le damos a esta opción de aquí, vamos a poner también una copia, si le damos a esta opción lo que ocurre es que se nos queda así redondeado o un poquito biselado esos bordes. La siguiente herramienta que os voy a enseñar es la de proyectar y es que aquí tenemos un cubo que está elevado a una determinada distancia sobre el plano XY, pues si lo seleccionamos y le damos a la herramienta de proyectar, lo que ocurre es que se nos proyecta y nos aparece aquí en el plano XY un objeto que es la proyección de este cubo. Este objeto tiene distintas propiedades, entre ellas podemos decirle que queremos ver también las líneas ocultas y en este caso se me pondrían tanto las visibles como las ocultas. También desde el módulo Draft podemos convertir objetos hechos en Draft a sketches, a bocetos. Para ello lo seleccionamos y le damos a este icono de aquí y se nos crea el sketch, pero se nos crea exactamente encima de donde tenemos el dibujo original, así que vamos a moverlo a otro punto para poderlo ver. Y si ahora pinchamos aquí en el sketch vemos que es un sketch normal, que lo podemos editar, lo único es que no tiene todas las restricciones las restricciones se las tendremos que poner, se nos ha copiado lo que es solo la geometría. También lo podemos hacer a la inversa, también podemos partir de un boceto que este boceto, que este boceto ya lo tenemos hecho, sería este de aquí y lo podemos convertir en un dibujo de Draft. Para ello hacemos exactamente lo mismo lo seleccionamos, le damos a este icono, se nos crea encima y lo vamos a mover para poder verlo. Vamos a ponerlo por ejemplo aquí se me copia también el mismo color blanco, pero esto ya de aquí ya no es un boceto, sino que es un sketch y si le damos aquí a editar vemos que efectivamente tenemos los puntos de nuestras figuras de Draft de toda la vida. Bien, me faltan algunas restricciones por enseñaros, como por ejemplo esta de aquí de ángulo, esta es una restricción que nos permite seleccionar diferentes ángulos dentro de las circunferencias. Por ejemplo, vamos a tirar unos diámetros pues si yo selecciono, y voy a desactivar las otras, aquí se me seleccionan los 0 grados, aquí los 30, los 45, los 60, los 90 y así en todos los cuadrantes. Es decir, solo se me seleccionan determinados ángulos en la circunferencia. Esto es muy útil por ejemplo, pues para tirar diámetros. Yo puedo tirar un diámetro muy fácilmente, el diámetro vertical, puedo tirar el diámetro horizontal, puedo tirar un diámetro oblicuo, perdonad que le he dado aquí, un diámetro oblicuo o podemos tirar uno, voy a ponerlo aquí en el centro, uno que sea por ejemplo solo de 30 grados. Pues esta línea sería solo de 30 grados. Ahora os voy a enseñar esta restricción que por defecto la vamos a deshabilitar. Imaginaros que tenemos activada ahora solo la de seleccionar los puntos extremos. Pues si queremos tirar una línea, cuando yo me acerco aquí, quito el punto medio, cuando yo me acerco a la línea, pues me da igual donde me ponga que se me va a activar esta restricción del extremo. Y bien se me selecciona un extremo o se me selecciona el otro. Pero siempre se me selecciona uno. Pues si dejamos activada esta restricción del más cercano, de cercanía, solo se me va a activar la restricción si estoy muy cerca. ¿Veis? Ahí se me activa la de un extremo, aquí ninguna porque no tengo ninguna otra activada y cuando llego al otro extremo se me activa la del extremo. Esto es muy útil cuando tenemos muchísimas líneas para que no tarde tantos, para no gastar tanta CPU. Y luego ya por último tenemos otra restricción que es la de, la última que nos queda por ver, que es la de las dimensiones, esta de aquí, que lo que me permite es seleccionar los puntos extremos de las cotas. Sin embargo, yo no conocía el funcionamiento de esta restricción, lo pregunté en el foro de FreeCAD y me dijeron que realmente aunque no esté seleccionada, también podemos seleccionar los puntos. Y aunque no tengamos seleccionado esto, también se me seleccionan siempre los extremos de las cotas, no con las líneas. Entonces es como si esta restricción de dimensiones estuviese siempre activada, posiblemente por algún error o porque ya no tiene sentido y la van a eliminar en futuras versiones de FreeCAD. El caso es que ya conocemos todos los iconos de las restricciones, ya los he ido explicando en los tutoriales y prácticamente todas las herramientas de Draft, menos alguna, ya os las he explicado y ya las sabéis manejar. Así que ahora vamos a practicar y como ejercicio os propongo, como ejercicio número uno, pues que hagáis una circunferencia de un color y que tiréis radios a 30, a 45 y a 60 grados utilizando esta nueva restricción que os he enseñado de los ángulos. Como ejercicio número dos, os propongo que hagáis esta escuadra y este cartabón, pero utilizando la herramienta de offset. Para ello primero tiráis un triángulo que me va a determinar el cuerpo de la regla, luego utilizáis el offset para definir esta distancia, hacéis un offset y os saldrá un triángulo que será semejante al que tenéis ahí fuera, pero más pequeño y luego ya extruís, extruimos esto un milímetro, extruís el de dentro y mediante una resta pues generáis ya la regla y lo mismo hacemos con el cartabón. Ya para terminar, como ejercicio número tres, pues os propongo que partáis de esta pinza que ya os la doy yo y que la hemos usado en otros tutoriales y que utilicéis la herramienta de proyección para proyectarla. Para ello tendréis que seleccionar todas las partes de la pinza, darle a proyectar y se os proyectarán todas las partes y luego, como he hecho yo, pues podéis cambiar los colores para que quede un poco más bonito. Esto de aquí lo podéis luego exportar a DXF o lo podéis exportar a SVG para tener un dibujo en dos dimensiones. Esto es todo desde BiJuan Academy, del software libre, ¡os acompañe!